Les saluda Marvin Espinal. Actualmente se analiza una reforma constitucional que busca eliminar o por lo menos remover del Estado su función reguladora de la educación superior en torno a los artículos 156, 159, 160 y 163 de la Constitución de la República que se refieren a la educación superior y el rol que desempeña la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNA. Ahora, dicha reforma conduciría a modificar la estructura del Consejo Superior de la Educación y crear una ley especial de universidades privadas. Una comisión especial del Congreso que dirige el diputado Mauricio Oliva es el encargado de socializar el proyecto que fue presentado el pasado 19 de enero por el diputado nacionalista Ricardo Díaz con la venia del presidente del Congreso Nacional Juan Orlando Hernández. A partir de esa iniciativa se ha generado una polémica entre la universidad y la asociación de universidades privadas. Estas autoridades y las autoridades de la UPN o la Universidad Pedagógica reconocen que hay una necesidad imperiosa de introducir reformas sustanciales en el ámbito de la educación superior. Pero advierten que la dirección, conducción, orientación, administración de la educación superior en nuestro país debe seguir siendo un derecho inalienable e irrenunciable del Estado hondureño. Asimismo, exponen su rechazo a cualquier intento por despojar al Estado Nacional de su exclusiva potestad de formar los docentes del sistema educativo a través de las instituciones públicas especializadas en tal campo. La educación es fundamental y moralmente un bien público, tal y como lo han establecido la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe, en Cartagena de Indias, Colombia 2008, y la Conferencia Mundial de Educación Superior en París, Francia 2009. Eso lo dice la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en su comunicado. La creación de la Comisión Nacional de Educación Superior contenida en la iniciativa del soberano Congreso Nacional representa las aspiraciones y compromisos de la nación. Dicha comisión está concebida como un ente que velará por la planificación, la pertinencia, el desarrollo y la calidad de la educación superior en el país, tanto en las instituciones públicas como en las instituciones privadas. Entonces, realmente, ¿para dónde van dirigidas estas reformas? ¿Se logrará mejorar la educación superior del país? ¿Qué pasará entonces con la regulación del Estado sobre las universidades privadas? Todas estas interrogantes las vamos a analizar con nuestro distinguido invitado del día de hoy. Él es el reconocido analista socioeconómico, el licenciado Marcial Solís, que le damos la bienvenida a nuestro programa de primer plano nuevamente. Bienvenido a primer plano. Muchas gracias, Marvin, por la invitación. Muchas gracias. Bueno, lo tenemos aquí justamente porque hasta ha tenido la oportunidad de ser rector de la Universidad Tecnológica Centroamericana, que no cabe duda que es de las mejores instituciones privadas de la universidad y la educación superior, sino por no decir la mejor. Entonces, nos gustaría saber su punto de vista sobre esta situación que se está dando, esta polémica. sabemos de que ahí pueden haber buenas intenciones, pero también se habla de que se pueda mercantilizar la educación superior y eso eliminaría o bajaría el nivel de educación que tenemos. ¿Cuáles son sus opiniones sobre estas reformas a los artículos 756, 159 y 60 y 63 de la Constitución? Marvin, antes de opinar estrictamente sobre el tema de la ley como tal, yo quisiera hacerle una reflexión a todas las personas que nos escuchan, incluso si nos están escuchando personas de las universidades públicas y de las privadas. Y quisiera hacerle una referencia a unas palabras, adenina, guanina, tinina, citosina. Las personas que me escuchan no sé si saben de qué estoy hablando. Esos cuatro son los componentes químicos del ADN. ¿Alguien sabe qué significa grafeno? Grafeno es el grafito. Del cual están hechos los lápices de grafito. Pero tratado como grafeno, estamos hablando de repente de cables con la resistencia del acero, pero el grueso de un pelo. El grafeno puede generar y está generando ya en el mundo una revolución tecnológica tan grande como la que ocasionó en su momento el plástico, cuando se inventó el plástico. Y yo la pregunta, después de mencionar estas palabras que la mayoría de nuestro pueblo no conoce, pregunto, cuál de las universidades de Honduras está enseñando en este momento algo que tenga que ver con esas palabras. Pues esas palabras más el código binario son el lenguaje del siglo XXI. Y el siglo XXI no está esperando a nadie. En el siglo XXI, las diez profesiones más importantes que vaya a tener el siglo XXI se dice que no han sido inventadas, la mayoría de ellas todavía. Y van a girar en torno a estas palabras, van a girar en torno a la ingeniería genética, a la biotecnología, a la nanotecnología. ¿Qué universidad de Honduras está enseñando esas cosas? Mientras aquí nos estamos peleando por temas como si yo controlo la educación superior o no la controlo, el mundo desarrollado tiene una explosión inmensa de conocimiento. Y es más, si incluso en los países desarrollados, el sector educativo no está logrando desarrollar las aplicaciones al campo educativo de ciertos conocimientos, de ciertos nuevos inventos, cuando ya surgió otra ola de nuevos inventos. Ni siquiera estamos siendo capaces en el mundo desarrollado de llevar la nueva tecnología a la educación en el término oportuno, en que la nueva tecnología nace. El nuevo conocimiento está siendo mucho más rápido que la capacidad de los sectores educativos modernos para adaptarlos a la educación. Y en nuestro país, la discusión es sobre quién controla o no controla la educación. ¿Por qué me preocupa y hago esta reflexión antes de hablar de lo otro? Porque eso hace ver miope absolutamente la forma en que Honduras está abordando el tema. El tema es mucho más grande que eso y ni siquiera sumando nosotros las capacidades de todas nuestras universidades públicas y privadas en este momento, lograríamos, creo yo, y perdón por ser tan pesado, lograríamos estar al nivel de lo que en el mundo desarrollado se llama una buena universidad. ¿Y por qué digo eso? Porque esa explosión de conocimiento tiene que ver con laboratorios, tiene que ver con investigación científica, tiene que ver con plantas docentes a nivel de doctorado. Y de postdoctorado. ¿Y en Honduras cómo estamos ante todo eso? Si hacemos una revisión exhaustiva y seria de lo que es producción de conocimiento a nivel nacional, nosotros lo único que estamos haciendo aquí es reproduciendo los conocimientos de otros que los inventan para otras sociedades y nosotros los tomamos aquí así en su estado puro como nos viene, tomamos los libros de texto de otros países así como nos vienen y enseñamos realidades que no son las nuestras a los cuales tenemos aquí como alumnos, que por cierto deberían ser el centro de toda esta discusión y deberían ser el beneficio de ellos, para beneficio del país debería ser el objeto central de toda esta discusión, no si yo controlo porque yo soy mejor, sino cómo hacemos en Honduras para fabricar el profesional que las empresas hondureñas necesitan en el siglo XXI para ser competitivas en el mundo de la globalización. ¿Por qué razón? Porque en este mundo de la globalización, en este momento, la capacidad de competir de las empresas, de las ciudades, ya mencionó ciudades modelos, de las regiones y de los países, está basada en la competitividad de sus sistemas educativos, así de fácil, porque el talento humano en este momento es el factor más importante para la producción de cualquier empresa y para el desarrollo de cualquier país. Aquí estamos graduando profesores de tres años de enseñanza y ni siquiera los estamos llevando a nivel universitario como se había establecido que se iba a hacer. Eso es absurdo, eso es llevar personas a que enseñen lo que no saben y a tener alumnos que no saben cuando se gradúan. Aquí hemos llegado al afán de tener un cartón, los ciudadanos, porque eso nos garantiza tal vez un empleo de alguna calidad, pero eso nos desarrolla un país. Y luego, lamentablemente, en Honduras, como tenemos esta división de la educación superior, por un lado, el nivel de educación superior, y por otro lado, la secundaria y la primaria como aparte, con leyes superiores, leyes diferentes, y políticas quizás diferentes, nos hemos olvidado de hacer un análisis sectorial, porque quizás deberíamos de haber analizado el sector educación como sector, con todos sus niveles, porque al separarlos de repente hemos desintegrado el sector educativo, hemos hecho una isla de la educación superior aparte de otra isla. Y uno se pregunta, cuando mira estas situaciones, realmente, ¿no estará nuestro sector educación secuestrado? Secuestrado, por un lado, por gremios, por otro lado, por instituciones que se toman las atribuciones de una ley que fue redactada, y una constitución que fue redactada en otros tiempos. Para la sociedad del conocimiento actual, de lo que es el mundo, lo que está legislado en la constitución de la república y en las leyes, y lo siento, yo no soy político, pero aunque no le guste a muchas personas lo que estoy diciendo, eso ya no se adapta al siglo XXI, eso no pertenece al siglo XXI. En el siglo XXI, fíjate que yo ahí veo que es más aceptable el tema este de la economía social de mercado, porque allí se establece claramente la importancia de tener libertad de acción económica, pero también de enseñar libertad, y eso no significa que es que el mercado va a ser el absoluto soberano de las cosas, se dice mucha libertad para hacer, pero se dice tanta regulación como sea necesaria, el Estado debe regular, y ahí entramos a otro asunto entonces, ¿quién es el Estado? ¿Una universidad es el Estado? Yo creo que una universidad es una universidad, y el Estado es el Estado. Escuché por los medios de comunicación durante esta polémica que se ha generado, cómo hacían algunos ejemplos con relación a la banca, por ejemplo, buscaban similitudes sobre la forma en que la banca es controlada por el Estado, sobre la forma en que las telecomunicaciones son controladas por el Estado, yo estoy de acuerdo, y es ahora más que nunca, después de la crisis mundial, de la economía mundial, donde por la especulación y todas las cosas que se dieron, el mundo entero está en grandes problemas en este instante, ahí queda claramente establecido el papel del Estado como un ente regulador, eso es innegable, pero es el Estado, no es que el Estado delega, así nomás a un ente competidor, competidor, esa posibilidad, ¿qué sucede en el mundo de la banca? No es vanadeza, el banco que presta dinero y que compite con los bancos privados prestando dinero, aunque tiene sus fines sociales, etc., no es vanadeza el que controla la banca del país, se creó un ente regulador, la comisión de banca, la comisión de banca no presta dinero ni capta ahorros, es una institución que está arriba nada más para regular, si lo vemos en el campo de las telecomunicaciones, ¿qué sucede con Ondutel? Ondutel es un competidor, es el competidor del Estado que compite contigo, que compite con Claro, es un competidor, ¿quién regula? No es Ondutel, es Conatel, un ente que no es competidor, si lo trasladamos al caso de las universidades igualmente, la Universidad Nacional, de la cual soy un orgulloso graduado, en la cual enseñé por 10 años y la cual es una institución que yo quiero mucho y a la cual le debo mucho y a la cual traté de pagar mi deuda tratando de ser un buen profesor durante toda una década, y es una institución que su preocupación fundamental debe de ser, ¿cuál? ¿Controlar a otras universidades? No lo creo, creo que su papel debe ser convertirse en la mejor universidad del país, líder, líder del país en la formación de los mejores profesionales de la nación, esa debería ser su única y exclusiva preocupación. Hace poco, cuando miras el caso de la Corte Suprema de Justicia que vienen y crean la ley de la judicatura, ¿por qué? Porque están diciendo es que los magistrados deben dedicarse a su función principal, impartir justicia, no estar ocupados con los detalles administrativos. Pues igualmente, en este caso, y ahí yo sí creo definitivamente en la función de un Consejo de Educación Superior que pueda estar arriba de todas las universidades, porque si le preguntas a un abogado, casi todos los abogados son grabados en la Universidad Nacional, pero ellos mismos saben perfectamente que todos debemos ser iguales ante la ley. No puede haber una universidad que esté arriba de la ley o que no se aplica a sí misma la ley, pero se las aplica a los demás. Y un detalle que tal vez este sí no ha sido mencionado y me llama mucho la atención, porque veo ese afán de tener el control sobre las otras universidades, pero aquí en el país hay varias instituciones universitarias que no están controladas por la ley de Educación Superior. En Honduras basta de repente con que una institución de otro país quiera enseñar en Honduras para que venga, se meta a Honduras, enseñe y no se acredite con el Consejo de Educación Superior y ande haciendo cosas, graduando gente en los hoteles, dando clases en los hoteles. Si tú vas a Ocotepeque te vas a dar cuenta de operaciones de universidades de otros países en Ocotepeque por la ausencia de repente que nuestro país no ha cubierto adecuadamente las necesidades de ese sector tan postergado a veces. Y tú te encuentras que de repente en la misma Tegucigalpa, en San Pedro Sula, ha habido programas de posgrado, de maestría, dados por instituciones educativas de otros países que no están registradas y que hacen lo que quieren en Honduras. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es el afán que se controla en un lado pero no se controla en otros lados? Eso es un poco raro y yo creo que debemos de estar todos bajo un mismo marco regulador que es el Estado y debajo de eso las universidades dedicarse a enseñar. Pero también creo en importancia de ligar de alguna forma todo el sector educación. No podemos seguir con esa división de que de la secundaria a la universidad lo que hay es un abismo. A mí me apena que en vez de que estemos enseñando el conocimiento moderno de las universidades, sí estamos enseñando preálgebra, cursos remediales de matemática, álgebra, precálculo. cuando tú vas a una universidad del extranjero y miras cómo están formadas las clases de matemáticas te encuentras con que en muchos países la matemática que comienzan ellos la matemática uno es cálculo directamente. Y aquí en Honduras estamos enseñando todavía en las universidades español porque los muchachos vienen la verdad es que vienen sin saber escribir. Los muchachos vienen sin haber desarrollado habilidades numéricas tal vez entienden lo que se les está explicando pero se equivocan en el examen en una suma en una resta se equivocan en cerrar un paréntesis en cosas muy sencillas que debían estar cubiertas por el nivel secundario. Entonces ¿por qué razón la universidad en Honduras tiene que estar remediando la ineficiencia del sector de la secundaria? ¿por qué razón hay un abismo en esa área? ¿por qué razón no hemos abordado como país el problema nacional que tenemos en la enseñanza de la matemática? ¿por qué a los niños en Honduras desde pequeñitos desde la familia desde la escuela se les aterroriza diciéndoles que la matemática es difícil que eso es para genios? ¿por qué razón en Honduras solo podemos vivir con ese modelo tradicional de educación? El modelo de memorizar las cosas o de pasar los exámenes chepeando que eso es muy triste que en Honduras las cosas sean de esa manera en el mundo hoy en día los modelos son participativos son inclusivos son experienciales aprender haciendo por ejemplo entonces ¿por qué razón tenemos que estar nosotros secuestrados cuando el pueblo hondureño debería poder tener otras posibilidades de aprender de aprender de distintas maneras de distintas tecnologías? yo no creo en ningún momento Marvin en ese problema o estigmatización que se ha hecho de que es que las universidades privadas hacen festín habría que ver en las universidades estatales hacemos una auditoría y yo no sé si a lo mejor ahí podemos encontrar algún festín son cosas muy delicadas y nosotros tenemos que ver claramente que el país necesita buenas universidades públicas y buenas universidades privadas también no estoy pretendiendo hacer una defensa de las universidades privadas si miramos las universidades privadas hay muchas diferencias entre las unas y las otras por eso entonces es tan importante poder tener un sistema de acreditación nacional un termómetro que nos permita medir a cada una de las universidades con respecto a estándares internacionales de calidad pero no para cerrarlas sino para darles plazos y tener un plan de mejora de aquí a tantos años usted tiene que haber logrado esto de aquí y lo otro de tal manera que llegado a un plazo de 5 años llegado a un plazo de 10 años todas las universidades estén obligadas a cumplir con un estándar mínimo y ahí sí si hay alguna universidad que después de un plazo prudencial no ha sido capaz de eso creo que la obligación sería cerrarla sí bueno sin duda alguna viendo integralmente lo que es la educación sí claramente se percibe que las personas que se gradúan de la de la educación media al llegar a la educación superior tienen dificultades a pesar de lo que nos está explicando el señor Solís de que la universidad todavía tampoco tiene un nivel elevado es más tiene un presupuesto que es robusto comparado a las muchas universidades en Centroamérica el 6% del presupuesto general de la república y eso pues a estas alturas debería convertirla en la mejor universidad de Centroamérica el caso de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras todavía no lo es tiene muchas carreras que sí tienen un buen nivel pero también hay otras que no tienen un nivel mayor y lo que pasa es cuando se hacen los exámenes de aptitudes o que se le conoce ahora como exámenes de admisión se ven las deficiencias del alumno al entrar a la universidad y pues se ven a llevar clases generales al inicio de su carrera para tratar de nivelar pero sin duda alguna se debe promover lo que es la investigación promover lo que es una verdadera academia personas que puedan prepararse dentro del aula y fuera del aula que alumnos que tengan una mentalidad de ir más allá no limitarse solo lo que el material de estudio que asigne el profesor X o que asigne la universidad sino ir aún más allá e investigar más se percibe ahora por ejemplo con el boom de la tecnología antes yo recuerdo que se dejaba un trabajo de investigación y lo complicado era obtener la información había que rebuscarse libros y libros sacar fotocopia y pasar a mano y hacer un resumen y recopilar información ahora no ahora es al revés ahora lo fácil es encontrar la información y lo difícil es resumirla se ven estudiantes ahora que hacen trabajos y parece como esos trabajos que uno hacía cuando estaba en kinder o en primaria que recortaba recortes del periódico con la tijera y después los pegaba en una página ahora parecen así muchos trabajos universitarios porque a través de la computadora se hace el famoso cortado y pegado en cual pues básicamente hacen recuperación de información de muchos lados y lo pegan sin abonar o profundizar algo en un análisis reflexivo del estudiante entonces todo esto es integral ahora viendo todavía un nivel mayor ya el aspecto por las autoridades del gobierno muchos sociólogos dicen que cada país tiene el presidente que se merece y eso de cada vez es muy cierto la tristeza ver por ejemplo países desarrollados cuando uno ve el currículo vital de su presidente son personas que han escrito libros por cantidades inmensas personas que dan conferencias alrededor del mundo bueno en fin son unos currículos muy extensos en cuanto a su producción intelectual y aquí hemos tenido presidentes unos muy capacitados pero a la misma vez hemos tenido personas que bueno no han escrito nada y no tienen sus habilidades en algunas cosas pero no tienen sin duda alguna un currículo que podría tener un mandatario de primer nivel y más aún tampoco se rodea de personas que tengan ese nivel entonces tampoco se le puede exigir uno a un gobierno si no tiene personas adecuadas si hay casos de ministros capacitados en su posición pero son casos muy escasos entonces todo esto lleva a que tengamos una situación de que se quieran hacer cambios pero a la misma vez se focalicen en un debate que puede ser improductivo viendo los panoramas que hay eran primero de que haya un consejo de educación superior para especial únicamente para universidades privadas y el consejo de educación superior para universidades públicas eso era un panorama ahora pues también se está hablando la situación en que no no haya un consejo de educación superior para públicas y privadas sino que inclusive se pueda crear un ministerio de educación superior o un ente separado para que pueda regular las universidades públicas y las universidades privadas por igual porque como recordamos la universidad nacional autónoma de honduras desde la creación de la constitución en el 82 pues se les dio a ella pues que el consejo superior estuviera dentro de la universidad nacional autónoma de honduras y pues esto sin duda que da ciertas ventajas a la universidad nacional y versus a las universidades privadas que tienen quejas y creo que sí muy fundamentadas en que hay mucha burocracia a lo interno del actual consejo y eso permite que los cambios se den muy lentamente en la revisión de por ejemplo de planes de estudio de modernización de las clases y todo esto se da cambio muy despacio por la misma burocracia que debe de agilizarse pero lo cierto es que sí debe haber una supervisión neutral del gobierno sobre las privadas y las públicas para evitar situaciones en otros países en el cual pues surgen universidades privadas en la vuelta de la esquina se hacen casi como pulperías y por la competencia mercantil pues se dice entre aquí y saca tres títulos o dos por uno o cosas así que lo que producen es gente que se gradúa con muchos títulos pero pierde credibilidad y prestigio y la educación superior se va perdiendo y se está volviendo casi como algo mercantil eso es lo que no debe pasar sino que por la misma supervisión del gobierno se debe regular para que se exija a todas las universidades por igual un nivel homogéneo para de tal manera que no pase lo que muchas veces vemos de cuando alguien por ejemplo va a buscar una colocación que dice usted que carrera tiene de que universidad de tal universidad y hay unos que dicen bueno si